Se dice que la historia de las instituciones se construye a partir de los sueños de sus integrantes. Nada más real. Hoy el motivo que nos convoca es la celebración de un sueño hecho realidad, otro hito en la historia del Club Atlético Argentino. Dado que toda celebración es un acto social, una alegría compartida, la inauguración oficial del piso sintético de nuestra cancha de hockey e instalaciones circundantes es un momento de reencuentro con la historia de nuestra institución plagada de incontables éxitos a lo largo de más de 100 años de crecimiento. Por lo expuesto, quiero hacerles llegar en nombre de la Comisión Directiva y de toda la institución un profundo agradecimiento por acompañarnos en esta jornada tan significativa de nuestra historia. Muchos de ustedes recordarán los ingentes esfuerzos realizados para cumplir con este sueño. Todas esas vicisitudes fueron alimentando un incontenible impulso vital que forzó a diferentes personas a sumar su actuación decisiva y mancomunada que hicieron posible esta concreción. Las personas hacen a las instituciones y esta obra viene a confirmar el valor y la riqueza de su gente, de la gente que sueña con el progreso de la institución que los cobija. Personas que con la humildad que pregona esta Comisión Directiva están observando la realidad frente a sus ojos y seguramente soltarán alguna lágrima de emoción. Desde las primeras acciones de la Comisión Directiva anterior presidida por el doctor Abel Raúl Gasser, pasando por los dirigentes de la Subcomisión de Hockey, que no abandonaron el barco en situaciones difíciles, por las valiosas cuestiones y acciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ingeniero Jorge Alberto Plasensotti, que conectó nuestras necesidades con las autoridades provinciales en la persona del Gobernador y Vicegobernador, que permitieron lograr un importante subsidio hasta las autoridades de nuestra Asociación Mutual, que han entendido la necesidad de no abandonar esta disciplina deportiva emblema de argentino y han aportado importantes sumas de dinero para la adquisición y colocación de la alfombra sintética, ellos han sido importantes protagonistas de la concreción de esta obra de excelencia que hoy estamos observando. Como presidente de la institución, siento en este momento un orgullo enorme por esta circunstancia tan especial al representar a toda la comunidad albiceleste en la cristalización de un sueño que simbolizará un momento de unión de los anhelos de los dirigentes de nuestro pasado con la riqueza del presente y las esperanzas de un futuro de mayor crecimiento, fieles al compromiso de cumplir con la misión que nos demanda la institución. Seguiremos encolumnados detrás de los valores morales, éticos y deportivos que nos transmitieron nuestros padres y los dirigentes que nos antecedieron. Siempre entenderemos que el deporte es una pieza clave para ayudar a la familia en la formación de buenas personas primero y si lo podemos lograr buenos deportistas después. Debemos preservar los valores como la solidaridad, el compromiso, la humildad, la vocación de servicio, la lealtad, la disciplina y el respeto que deben estar presentes en todos quienes hacen su tarea con los deportistas para que con el ejemplo podamos marcarle el rumbo hacia mejores personas. Gracias a todos y que el hockey de argentino vuelva a transitar el camino de crecimiento sostenido y la calidad deportiva que se merece. Yo lo decía que tengo que agradecer que hayamos podido contribuir a este sueño y tantas cosas que pasaron y que ahora nos permite reflexionar porque cuando arrancamos con todo esto hasta ahora pasaron muchas cosas. Esta cancha que hoy estamos pisando, la alfombra se cotizaba en dólares, en verdes, igual que el color de la alfombra. Y en aquel momento, gracias a Dios y al aporte del gobierno provincial, pudo hacerse esa operación a un valor del dólar que era mucho menos de la mitad de hoy. Y después pasaron muchas cosas. Se dice que cuando hay historia pasa mucha agua bajo el puente. Bueno, acá pasó mucha tierra bajo el puente y después cayó mucha agua sobre la tierra, lo cual complicó y llevó más tiempo poder concretarla. Pero bueno, estamos muy contentos. Y sobre todo, como decían mis palabras, ver todo lo que ha pasado desde aquel 1978, cuando se arrancó, 41 años hasta hoy, simbolizaban la gente que comenzó con todo esto. Y que a raíz de todo eso, hoy podemos ver esta realidad que permite que toda esta cantidad de deportistas puedan llevar adelante, desarrollar su actividad aquí en este lugar. Y que seguramente va a servir también para hacer, receptar a muchas jugadoras que van a venir de la zona porque realmente en esta parte del departamento, Las Colonias, es la única cancha de césped sintético que existe. Así que nos pone muy contentos ver que hoy se use esto a partir de hoy. Y que ojalá, como decía, podamos seguir concretando sueños. No solamente aquí, en las otras instituciones. Que podamos concretar sueños en la comunidad porque eso es lo que nos permite seguir vivos. No deja de ser un deporte, pero es para mucha gente su segunda casa, su estilo de vida, toda la cantidad de horas que pasan acá en la institución. Sí, no solamente las deportistas, porque acá vemos cuánta gente que hay detrás de todo esto, los dirigentes que dejan sus horas de trabajo aquí, de dedicación hasta altas horas. Seguramente todo este sector de la ciudad, cuando uno pase por la avenida Circunvalación, va a ver que existe vida, que existe deporte. Y para quienes estamos al frente del municipio, de este o de cualquier municipio de la provincia o del país, es significativamente importante todo lo que podemos hacer con las instituciones que sirven de contención, de formación, de enseñanza en valores. Esos que tanto hemos perdido en todo este tiempo y que seguramente a través del deporte lo vamos a volver a recuperar. La verdad que es una emoción terrible. Es increíble, hace un montón de años que lo estamos esperando. No nos entra la alegría en el cuerpo volver a jugar de local, porque ya hace dos años, tres, que no podemos jugar de local, porque estamos jugando un torneo donde tenemos que jugar el CEP Sintético. Y la verdad que no vemos la hora de poder inaugurarla nosotras jugando. Y es como que no caemos y es mucha la emoción que tenemos arriba. ¿Cuál fue la primera sensación? Bueno, primero cuando se dijo que se iba a hacer. Después cuando fue pasando el tiempo y bueno, y vieron el resultado final. Y a medida que iban mandando fotos de que se iban haciendo diferentes acciones, no lo podíamos creer y no caíamos. Era mucha la emoción y no veíamos la hora y cuando vinieron a traer los rollos, está ahí y es como que ahora ya la tenemos. Bueno, ahora, por supuesto, a disfrutarla y a esperar que otras chicas también puedan disfrutar. Sí, lo más lindo de nosotros, las mayores, ya estamos grandes, pero la vamos a disfrutar la mayoría, pero estamos contentos por las más chiquitas. Yo, por ejemplo, le estoy dando clases a las más pequeñas y verlas a ellas de chiquitas que les gusta el deporte y poder que arranquen de chicas acá va a estar bueno porque ellas van a aprender del juego acá que es distinto que el de pasto y entonces estamos todos muy contentos.